Bueno y dando seguimiento a la audiencia que se desarrolla en el segundo, la segunda sala penal de la Corte de Justicia allí en la Fiscalía del Distrito Nacional, esta mañana fue reanudado la audiencia final donde se espera que se lea el veredicto de los culpables de asesinar a nuestro querido amigo comunicador Claudio Nazco. Temprano se esperaba la presencia de todos, el abogado defensor de los jóvenes llegó un poco tarde y por eso se inició con retraso la audiencia. Habíamos prometido llevarle los pormenores, lo estamos haciendo ahora. Presentaron y mantuvieron sus argumentos durante la audiencia y fue leída por parte del abogado de la madre de Claudio Nazco, doña Servilia Cubas, una emotiva carta donde ella explicaba lo que significaba Claudio para su familia, específicamente para ella, que era la luz de la familia, que era su sostén, que Claudio era un hijo perfecto sin importar, como dice ella en la carta, su preferencia sexual y que le ha hecho una falta enorme y señalaba la falta ya física y todas las consecuencias emocionales que le ha traído. También doña Servilia decía en esta carta que ha tenido que volver a emplearse a su avanzada edad para poder sostenerse. Los jueces luego de presentar esta carta se retiraron a deliberar y tenemos imágenes de uno de los acusados, de los condenados ya, Joel Miliano Esteves, quien lanzó un zapatazo al camarógrafo Daniel Dubergé durante esta espera, el fotógrafo Daniel Dubergé durante esta espera de que se lea la sentencia. Por supuesto, nuestra compañera Claudia Rodríguez está allí dando seguimiento a este caso y cuando se produzca esta lectura vamos a presentarle a ustedes los detalles. Mientras tanto estamos a la espera en esta audiencia número 37, por cierto, como el número de nuestro canal y también la edad que Claudio tenía al momento de fallecer. Coincidencias de la vida, pero así está la situación allí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y vamos a esperar entonces que los jueces suban a estrado y procedan a leer la sentencia que recordamos ya es la pena que le van a cantar, como decimos a nivel coloquial, a cada uno de los ya declarados culpables en la primera fase de este juicio.